7.42 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la Palabra de Dios, 2 Corintios 12.10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución y en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Bueno, reitero que las debilidades dan fortaleza, dan fuerza a cada uno de nosotros. Es importante tenerlo en estos momentos, tenerlo cada vez más presente para dar pasos concretos en cada situación que tengamos nosotros. Miren, lo primero, antes de mi comentario, agradecer al equipo de producción, a Jochi Santos, por haberme invitado y haberme puesto el día de ayer en su programa Es Temprano Todavía, que produce por Color Visión, un encuentro sumamente interesante, donde hablamos de muchísimas cosas, tanto de nuestra vida particular como de la evaluación del gobierno del presidente Danilo Medina y del presidente Luis Abinadel, y una serie de elementos. Gracias, de verdad, fue un interesante momento, y la entrevista está disponible en el canal de YouTube de Jochi Santos, Es Temprano Todavía, o sea, quienes quieran disfrutarla pueden ver. Gracias, de verdad, me sentí muy agradado, siempre es bueno uno poder conversar con amigos como Jochi Santos y el equipo, su equipo de producción, donde hay un grupo de jóvenes talentosísimos, y además muchos muy cerca de la presencia de Dios, que la sentí en medio de la grabación del programa, sentí la presencia del Señor. Gracias, de verdad. Miren, ayer hablaba de una reunión que sostuvo el nuevo administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira Rojas, con el presidente del Banco Popular, el presidente ejecutivo del Banco Popular, y eso se había realizado antes de ayer. El día de ayer se realizó una reunión del administrador del Banco de Reserva con la directiva, con el presidente del Consejo de Administración y el presidente ejecutivo del Banco BH de León, el ingeniero Luis Molina Checa, el gran amigo ingeniero Luis Molina Checa, que es el presidente del Consejo de Administración, y Stephen Puig, que es el presidente ejecutivo de ese grupo bancario. Bueno, ellos establecían, y es parte de la política que está teniendo el administrador del Banco de Reservas, de coordinar estos tres bancos, son los tres bancos, digamos, que son el soporte fundamental, los tres bancos con mayor incidencia en el sistema financiero dominicano. Y yo valoro esta actitud, esta forma de actuar del nuevo administrador del Banco de Reserva, de consolidar esta relación. Yo reitero que estas tres instituciones van a jugar un papel de primer orden en la revitalización de la economía dominicana. ¿Por qué? Porque la bancarización es uno de los elementos que van a viabilizar, que van a contribuir por varias razones. Uno, porque hay recursos frescos para prestar, tal y como ha sido la disposición del Banco Central, pero además cada banco en particular tiene que ampliar su cantidad de recursos disponibles, sobre todo para sectores que lo necesitan mucho, como el caso de las pymes, como el caso de las casas de menino particular, y en sentido general también para los sectores productivos más amplios, que son los que tal vez menos necesitan, pero que también necesitan en este momento. Y en segundo lugar, porque la banca representa solidez de muchas cosas en términos del funcionamiento para la economía en este tiempo. Sistema bancario, nosotros hemos tenido la suerte que después de la grave crisis del 2003, donde el sistema financiero nuestro tuvo una situación muy difícil, de ahí en adelante, las medidas, las decisiones que se han tomado, las normas que se han establecido, ha llevado a que el sistema financiero dominicano sea de lo más fuerte, de lo más sólido, de lo más estables de toda América Latina, y lógicamente es uno de los que ha contribuido a la consolidación de la economía dominicana, al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, y sobre todo a mantener dinamizado y con ingresos a muchas personas. En este encuentro se realizó, ¿verdad?, en el local del VH de León, se habló de la importancia, primero, de unir voluntades, de desarrollar iniciativas conjuntas, tal y como se habló también con el Banco Popular, y sobre todo a seguir fortaleciendo este sistema financiero. Yo reitero lo que decía en el día de ayer, porque el Banco de Reservas juega un papel de primer orden en el sentido de que es quien más puede aportar para ayuda a las MIPIMES, por dos razones. Uno, es el banco, yo decía, es un banco comercial, tiene que tener todas las regulaciones, exactamente igual que cualquier otro banco, pero tiene una característica diferente a los bancos que son privados, que el propietario de este banco es el Estado Dominicano, por lo cual su interés no es obtener beneficios, sino recapitalizarse para tener más efectividad, ayudando al Estado Dominicano para desarrollar proyectos a favor de la población y a la propia población con facilidades crediticias, con financiamiento. Y en este momento es tan importante que estos tres bancos, los tres bancos principales estén de acuerdo, porque hay una cantidad importante de recursos que han sido liberados del encaje legal, el encaje legal es el dinero que tienen los bancos disponibles en el Banco Central para cualquier situación, o sea, lo tienen ahí guardado para cualquier situación que acontezca. Entonces, le ha liberado una parte importante, ya van alrededor de 120 mil millones de pesos. El Banco Central lo ha liberado, lo ha puesto en manos de los bancos comerciales, en especial de estos tres bancos, que son los principales bancos del sistema financiero dominicano. Entonces, tienen que usarlo de la manera más rápida posible, de la manera más efectiva posible, dando la mayor cantidad de facilidades y las tasas más bajas que sean posibles en medio de esta situación de pandemia. Tenemos que garantizar, en este momento que está viviendo la situación, que estos bancos puedan cumplir con esa orientación que se ha dado para ayudar, de verdad, a quienes más necesitan esa situación. Entonces, supongo que en estas reuniones, este nuevo administrador del Banco de Reservas, el licenciado Samuel Pereira Roja, ha tratado de precisamente coordinar con estas dos instituciones que son tan importantes como el Banco de Reservas para la canalización de estos recursos. Porque esa es la tarea de este momento. O sea, la tarea fundamental de este momento para los bancos es contribuir a que se dinamice la economía. Porque, lógicamente, ellos ganan más en la medida en que haya más gente auxiliado por ello y pagando intereses, y en la medida en que la economía se dinamice. Porque una economía sin dinamización, sin una serie de elementos importantes para desarrollar, lo que hace es que provoca también una situación difícil para los propios bancos. Entonces, saludo esta iniciativa del administrador del Banco de Reservas y que lo hayan recibido estos otros dos bancos y qué bueno que estén en esta orientación. El Banco Central ya dio las orientaciones claras y precisas de cómo se van a prestar estos recursos que han sido liberados del encaje legal. Hoy se inicia en el Banco de Reservas precisamente ya todos los pasos concretos para empezar a liberar ese dinero. Todavía ni el Banco Popular ni el Banco BHD lo han anunciado. Yo supongo que lo anunciarán. Ya deben estar trabajando en eso de manera precisa, sobre todo por las normas que estableció el Banco Central. Pero ya a partir del día de hoy, como trazó la ruta, el Banco de Reservas también, el Banco Popular, el Banco BHD y todas las otras instituciones deben empezar a desarrollar una política clara y precisa para ayudar a las PIP. porque este es el sector que más necesita ayuda en este momento y sobre todo ayuda bancaria, porque tienen grandes reudas, pocos ingresos en este momento, grandes costos en este momento y necesitan el auxilio del gobierno y del sector privado. El gobierno ya tomó su decisión a través del Banco Central. Le corresponde ahora al sector privado, al sector comercial, al sector bancario, ayudar a las PIP. Y a propósito de las PIP. Quiero decir lo siguiente. Miren, el Banco Interamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica decidió disponer de 48.1 millones de dólares, de 24, de 28.1 millones de dólares, precisamente para ayudar a las pequeñas, medianas y microempresas con facilidades. ¿Qué es este banco? Nosotros somos parte de este banco porque tiene que ver con Centroamérica. Y además, este banco valora mucho a la República Dominicana porque ha hablado de que tiene, antes de esta pandemia, la economía más sólida de Centroamérica y de toda América. Entonces, hay facilidades. Ellos anuncian que estos 28.1 millones de dólares, hay 14 que van a ser, por un fondo de garantía especial que ellos tienen, de la Unión Europea, y 14 por el Banco Centroamericano. Estos 28.1 millones de dólares van a ser otorgados con facilidades a pequeñas, medianas y microempresas de estos países. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. O sea, nosotros vamos a ser parte de los beneficios de estos 28.1 millones para las pymes de manera específica. Yo reitero la exhortación que he estado haciendo al Ministerio de Industria y Comercio, sobre todo al viceministerio que tiene que ver con las pymes, para que rápidamente empiecen a moverse. El gobierno, en sentido general, debe trabajar en torno a eso, porque hay una relación directamente de banco a banco, Banco Central, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y todas estas instituciones. Pero quien tiene que canalizar y motorizar que eso se haga y que se destine los recursos, la parte que corresponde a la República Dominicana, a las pymes, es el Ministerio de Industria y Comercio y sobre todo el viceministerio que tiene que ver con mis pymes. Es importante, ¿por qué? Porque si no nos vamos rápido, lo que puede acontecer es que nos quedemos fuera o que la cantidad de recursos que dispongan para nosotros sea muy pequeña. O sea, es importante, es prioridad para el Ministerio de Industria y Comercio, para su viceministerio de pymes, inmediatamente hacerlo contacto, con quien haya que hacerlo, a través del gobierno, directamente con el Banco Interamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica, para garantizar esos recursos. Porque unido a estos alrededor de 10 a 15 mil millones que ya dispuso el Banco Central, el que consigamos 2, 3, 4, 5 o 10 millones de dólares de estos 28 sería sumamente importante para la República Dominicana, que es una de las economías que está en mejores condiciones para accesar a esos préstamos. Y finalmente, yo quiero valorar esta actitud del Presidente de la República, de Luis Abinader, de acercarse a todos los sectores políticos, incluso en una acción que parece sumamente interesante, no solamente de reunirse en el Palacio, sino de visitar en su local al Presidente de la Alianza País, Guillermo Moreno, al Presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y al Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístico de Montaz. Es decir, el Presidente Luis Abinader ha decidido, en el día de mañana, ir a los locales de cada uno de esos partidos a hablar con su Presidente, y supongo que con parte de la directiva de esos partidos, para evaluar la situación. Porque, señores, la situación de la pandemia está complicada, está difícil, más complicada todavía, no solamente por el problema de salud, sino sobre todo por el problema económico. No es solamente el problema de salud, que está en una situación grave. Como decía Julio ayer, no es que ha pasado. En los últimos dos días tenemos cuarenta y pico de marzo. Entonces, sigue igual o peor, porque hemos cogido de relajo muchos sectores esta situación. Entonces, hoy más que nunca hace falta crear conciencia para seguir enfrentando con eficacia esta pandemia, pero para dar pasos acertados, correctos y concretos para revitalizar la economía. Esto es una buena acción. Yo lo valoro, creo que tiene mucho, mucho valor desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, el que el presidente vaya directamente donde los presidentes de otros partidos a hablar, a discutir. Ahora, no se puede quedar si la acción es muy buena y es valorable, pero tiene que ser efectiva. No puede ir simple y sencillamente a hablar por hablar. Tiene que ir con cosas concretas y los partidos también tienen que tomar decisiones concretas frente a eso, porque si es simplemente por hablar, no vamos a lograr nada. Se supone que debe haber un plan específico para saber cómo vamos a lograr cada una de estas cosas. Cuando digo plan específico, me refiero, primero, acciones que se vayan a tomar de parte del gobierno. en el Congreso, en cada una de las áreas sociales y sobre todo, si usted quiere lograr una concertación desde el punto de vista político, tiene, y le digo esto al presidente, supongo que eso se lo dirá el Partido de la Liberación Dominicana, tiene que tener también un poquito de cuidado, porque usted no puede ir a pedir que lo apoyen si usted tiene una campaña agresiva en algunos momentos absurda e ilógica de denuncias que algunas parecen de muchachos. Algunas parecen de bollecados que no conocen ni siquiera cómo se maneja el Estado. Entonces, presidente, a sus funcionarios, a cada una de la gente que se ha puesto área, como el caso, por ejemplo, del Instituto Agrario, ¿cómo usted se pone a decir que hay 28 camiones que no se salen? Usted no ha investigado dónde está. Tiene 24 horas en la institución y se pone... Hay que tener un poquito de cuidado. Si hay esa actitud que yo la valoro grandemente del presidente Luis Abinader, él también a sus funcionarios debe decirle que tenga la misma actitud que él tiene. Una actitud de no hacer daño, de cooperar, de concertar, lo que no quiere decir que quien haya cometido un error sea sometido a la justicia. Eso es otra 500. Lo que estoy hablando es que ese espíritu de concertación con los partidos debe también todos los funcionarios del gobierno que siguen a Luis Abinader tomar esa misma actitud de su presidente. ¿Por qué de lo contrario? Ese diálogo o esa concertación no iría para ningún lado. ¡Cambio y fuera!